Ejército TV, todo por la patria. En la comunidad de Pau Niguas, municipio de Wigwili, departamento de Ginoteca. Durante el servicio operativo, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses que se dedicaban al cuido de la misma, siendo entregados a las autoridades correspondientes. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.